Costó, no se pudo, intentamos por todos lados, entramos en el juego de ellos que era parar el juego y eso los complicó un poco, pero bueno, esto no se acaba todavía, hay que levantar la cabeza y seguir. Remate de distancia, por ejemplo. Remate de distancia. Es que intentamos de distancia, creo que por la orilla y bueno, no tuvimos ocasiones de gol y no la concretamos solamente. Alexis, ¿te parece que el equipo tuvo un bajón después de esta Copa América Centenario, ahora retomando ya la clasificatoria? Creo que ya no basta con jugar al 100%, creo que ya al ser el campeón, creo que el otro equipo lo miran con otro ojo, creo que la exigencia es mayor. Creo que no podemos conformarlo con jugar como éramos antes, creo que tenemos que jugar mejor y estar atentos a los 90 minutos. En estos dos partidos, ¿te parece que fue la falta de gol el punto a corregir? No sé si la falta de gol, porque la ocasión la creamos y creo que hay que esperar el momento y la ocasión es lo más difícil que digo siempre, que es crearse la ocasión y la ocasión la tuvimos. Como ustedes ven, Chile no tiene, ¿cómo se llama? Otros jugadores como Claudio, como Gary, que son jugadores importantes. Y creo que Tosseri lo hizo de la mejor manera y creo Rocco también. Alexis, ¿hay que tener confianza de todas formas en lo que viene? Porque hay que ir a buscar puntos afuera, pero ¿hay que tener confianza en este equipo que puede conseguirlo? Oigo, hay que ganar la confianza que tenemos siempre, de la mentalidad y creo, como le dije antes, creo que todos los equipos están jugando a ganarlo y hay que estar al 120%, no al 100%. ¿Cómo jugaban los bolivianos hoy día, exceso de tiempo? ¿Te molestó eso? Sí, ellos vinieron al empate y a jugar así. Creo que en los últimos 20 minutos entramos al juego de ellos. Y bueno, es así la eliminatoria, cuestan y ya sabemos cómo son. A mí de verdad no me gusta perder, soy una persona que siempre quiere ganar más con la selección, que somos los bicampeones, pero esos los bicampeones ya es cuento pasado. Creo que los de Ecuador creo que es algo muy complicado ir a jugar allá y nada, y levantar cabeza que esto está empezando. Gracias.